Porque, Dios lo sabe, iba a envenenar a un niño. ¡Para vengarse de mí! ¡Porque ayudo a Gus! ¡Y ese es su modo de destrozarme el corazón antes de que esté muerto! ¡Solo! ¡Admítalo! ¡Confíese que lo ha hecho! ¡Admítalo! ¡Yo no he hecho eso! ¡Cállese! ¡Pare! ¡Te metí! Yo no, yo no miento, no te miento, escúchame. Escúchame, escúchame. ¿Qué ganaría yo? ¿Qué podría yo? ¿Podría? ¿Quién? ¿Qué? Claro. Deja de reír. ¡Pare de reírse! He estado esperando. Esperando todo el día. Esperando que Gus envíe a uno de sus hombres para matarme. Y eres tú. ¿A quién conoces que haya utilizado a niños? Jesse, ¿a quién conoces que haya dejado que asesinen a niños? ¡Gus! ¡Ha ido! ¡Ha ido siempre diez pasos por delante de mí! ¡Ahora! La única cosa que necesitaba para librarse de mí era tu consentimiento y ahora lo tiene. ¡Lo tiene! Y no solo tiene eso. Te ha manipulado para que aprietes el gatillo por él. ¡Será usted y yo! ¡Sabíamos lo del recibo! ¡No! ¡No irás a creer eso! ¡Gus tiene cámaras por todas partes, por favor! ¡Te estás oyendo! ¡No! ¡Él ha sabido todo desde el principio! ¿Dónde has estado? ¿En el laboratorio? ¿No crees que es posible que Tyrus pueda haber sacado tus cigarrillos de la taquilla? ¡Vamos! No lo ves. Tú eres la última pieza del puzzle. Tú eres lo que él quería. Ahora cocinas tú. Y ahora le has probado que puedes dirigir el laboratorio sin mí. Y ahora ese cocinero tiene una razón para matarme. Piénsalo bien. Es brillante. Adelante. Adelante. Si tú crees que soy capaz de hacer eso, hazlo. ¡Hazlo! Pégame un tiro en la frente y mátame ahora mismo. ¡Luere! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Luere! ¡Hazlo! 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 ¿A dónde vas? Voy a buscar a ese hijo de puta y lo voy a matar. ¡No! ¡Quieto! Te verás llegar. Morirás antes de poder acercarte a él. ¿Le da igual? Jesse. Jesse, sube a tu coche. Y vete. Ve lejos. No. Pienso hacer esto de un modo u otro, señor White. Te echaré una mano.